Por esas devotas, cazadas a fuerza, por las que se curan hasta la cabeza, por las perseguidas, por ser feministas, por las iniciadas y por la partida, cantamos sin miedo, le damos a Krishna, gritamos por cada mujer sometida, que reza la fuerte, que viva justicia, que caja con fuerza. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a visualizar el universo entero dentro de nosotras. Yo soy el universo, yo soy el universo, yo soy fuerza creadora y destructora. Soy la conciencia de Kali. Soy la conciencia de Shiva. Soy la conciencia de Krishna y Vishnu. Soy la conciencia de Ecate. Soy la conciencia de Isis. Soy la conciencia de Astarte y de Lili. Soy la conciencia de Astarte y de Lili. Soy el Divino Femenino. Soy el Divino Femenino. Soy la conciencia de la Santa Muerte. Soy la conciencia de la Santa Muerte. Te maldecimos. Te maldecimos. Te maldecimos. En nombre del Divino Femenino. En nombre del Divino Femenino. Consagramos este lugar. Consagramos este lugar. Como espacio de justicia y destrucción. Como espacio de justicia y destrucción. Te maldecimos. Ni una sola más en tus manos. Manos tengan y no nos toquen. Pies tengan y no nos alcancen. Lenguas tengan y no nos puedan ofender. chakras tengan y no puedan conectar con la divinidad mantras tengan y no los recuerdes sabiduría tengas y no te sirva hasta que no enmendes tus errores hasta que no caiga el violador te maldigo el nombre de Cali madre destructora baja tu cuchillo de sabiduría y permite que las entrañas queden develadas así sea, así es y así será ¡Alerta! 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 ¡Alerta que combina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta! 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 ¡Gracias! 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 Un ricarlas un sabordono con la tarjeta de los mamitos fueron un maldito forrador en tantos países o sea, cada una de nuestras semanas es un maldito O sea, no te pudras te van a caer muchas cosas ¡Muchas condiciones! ¿Tú qué crees en el carro? ¿Crees que no te va a caer el carro? Y a las que les decía a tus hijos ¡Nos violaste! ¡Nos tocaste! ¡Eres un sinvergüesto! ¡Eres un ser de mierda! ¡Eres un maldito cuerpo mental! ¡Y no tienes ni los huevos de aceptarlo! ¡Vosotras estamos aquí! ¡Vosotras estamos aquí representando a todas las mujeres que violaste! ¡Sales! ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! que te va a caer el espejo y por eso podremos estar como estás porque eres un ser de mierda Y nosotros no vamos a respetar hasta que crecen la fiesta. Porque eres un maldito de su pueblo, un maldito de su pueblo. Desenriquece a costa de los personas. Se le robó la vida en muchas opciones. A ver, ¿cómo vas a recuperar esta maestra? Les abrigaste su vida y su vida es pincón. Ellas creían en Cristo y ahora ya se hicieron eso. ¡Porque eres un maldito! ¡Eres un maldito de su pueblo de hierro! Pero te vas a pudrir cuando nosotras vamos a estar aquí a pie de lucha hasta que estás en la cárcel como encarga para tu aportidismo. ¿Crees que el señor Rígido no te deja violadoras como tú? ¿Crees que eres una buena persona? ¡Según tú todo lo que has hecho, no lo sabes enriquecerte! ¡Eres un puto violador de mierda! ¡Acéntalo! El señor Rígido no proteja a tu amadoras, no proteja a tus amores. ¡No cuéntate de mí cuando te voy a amar en tu costa vida! ¡Porque no se te lloraste! ¡Estamos aquí en nombre de todas las que quieren que sufriera el abuso por parte de la misión brinda y que pueden rechazarla! ¡Estamos aquí haciendo la voz! ¡Porque ellas no pueden hacerlo por el gran trauma que les causaste! ¡Porque les arruinaste a los niños y les hizo hacer las mierdas! Ni todas tus mantras, ni todas tus mierdas te van a servir para salvarte de esto. ¡Tú mismo vas a tomar cada una de las cosas que has hecho y a las mujeres a las que les arruinaste la vida! ¡Aquí está! ¡Aquí está en este lugar descubriendo a este señor, despierten! ¡Despierten! ¡Soros un maldito violador, solamente se empieza a mecontraigir todo lo que quiere! ¡Hasta el cuarto de las mujeres a las que llamaba hijas! ¡A las que le hacía que era su padre! ¡Que era su maestra espiritual! ¡Que era un Señor puro! ¡Que era un Señor! ¡Que era un señor! ¿Crees que un representante de Dios llora a mujeres? ¿Crees que un representante de Dios le roba a la gente? No, por eso estamos aquí tan enojadas. Porque este señor ha llorado a más de 30 mujeres a las que llamadas y títulos, a las que llamadas y mujeres. ¡Maldita rosa! ¡Maldita rosa!